Esta es una historia de ficción basada en relatos, hechos y personas reales, con diálogos y encuentros construidos para efectos narrativos. La Prefectura de Pichincha, impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia, presenta de la campaña Pichincha Bicentenaria. El Portal 1795 La Rebelión de los Sueños En el capítulo anterior Es una pícara. A su hermana Natán. ¿A quién más, señorita Manu? Quédate quieta, mujer. Creo que nunca había sentido tanta libertad como ahora. Manuela Tercera temporada Capítulo 12 Yo, señorita Manu, salvé la vida de Bolívar. Yo se lo advertí mucho antes de que ocurriera. Todas las señales estaban a la vista. No había un solo lugar de Bogotá en donde sentirse a salvo. Parecía que cualquier palabra de más nos traicionaría. Ay, mi señor, no debería. No debería recordar esas cosas. La sienta mal. Espera, Jonatás. La señorita Manu quiere saberlo. Y yo necesito dar mi testimonio de lo que pasó. Continúe, señora. Si se lo prometí, lo cumpliré. Manu anotaba cada una de las palabras de Manuela Sainz. Era la encargada de escribir los diarios que contenían el sueño de formar una gran nación. Hace poco habían terminado la cena preparada por Jonatás. Y ellas parecían ser las únicas personas despiertas en aquel puerto de Paita. Mire, aquí está. Una señal de lo que estaba por venir. Esta carta... Esta carta me la hizo llegar Bolívar a mi despacho. No era extraño que me revelara sus dudas. Ya que desde un inicio acepté ser su confidente. El libertador se encontraba en una encrucijada. Y cualquier camino era una derrota. Mi adorada Manuela. Me encuentro aquí solo. En esta ciudad que me turba con las noticias que recibo a diario. La gran Colombia se sumerge en la discordia de los partidos. Los partidos olvidaron hace tiempo ya que nuestro objetivo es la libertad. Pero en este momento no veo más alternativa que sucumbir a una dictadura. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Necesito su voz, su presencia y su consejo. Tuyo, Bolívar. Pero aquella señal no fue la única. En los días siguientes de recibir esta carta, una criada de la casa del gobierno me hizo una confesión. ¡Ay, Jesús, María y José, qué susto! Discúlpeme, señora. Enseguida recojo los platos rotos y le traigo su cafecito. No es nada, mujer. No te preocupes. Déjame, te ayudo. No, señora, no se moleste. ¡Ay, qué tonta! Me pongo a veces en su presencia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ese temblor en tus manos y en tus ojos? ¿Cómo? No tengo nada. Enseguida yo... Detente. Hay algo que quieres contarme. Vamos, ¿qué pasa? Quiero ser parte, señora. ¿De qué hablas? ¿De qué quieres ser parte? Usted sabe. Quiero ser parte de las mujeres que espían entre las sombras de la ciudad. ¡Shh! No te entiendo una palabra. Termina de recoger los platos y tráeme mi café. Espere. Quizá estoy siendo imprudente, pero tengo información sobre la Junta Revolucionaria Secreta. Te escucho. Tengo miedo, señora. Todavía es temprano. Nadie está despierto. Estamos a solas. ¡Habla! Planean asesinar al libertador Simón Bolívar. Yo les escuché. Esa noche reemplacé a mi madrecita en la servidumbre. ¿Cómo se reían esos hombres ahí reunidos? Yo tenía miedo. Todos ellas buscaban cuándo dar el tiro de gracia. Y lo encontraron. Este 10 de septiembre. En el baile de máscaras. Así dijeron. ¿Cómo sé que lo que me dices no es una trampa? No lo sé, señora. Tiene que creerme. Ay, déjeme ser parte. Y a usted le admiro tanto. Nunca le mentiría. ¡Ah, sí! ¡Casandro! ¡Un tal Casandro! Todos en la reunión hablaban de él como si fuera un padre y necesitaran de su aprobación. Gracias. Desde el momento en que pusiste un pie en este cuarto, ya eres una de nosotras. ¡Bienvenida! Manténme al tanto de todo. ¿Casandro? ¿Casandro? No me diga usted, señora Manuela, que ese tal Casandro era... Sí. El general Santander. Ese fue el apodo que le puso Bolívar una vez. Él mismo me lo contó. A esos conspiradores les faltaba imaginación y cuidado para ejecutar sus planes. Y no solo a ellos, mi señora. Déjeme que la interrumpa y quizá usted me vea con malos ojos. Pero al libertador también le faltó imaginación y cuidado. Quizá Santander sabía cómo hacerse pasar por el mejor de los amigos. O quizá se dejó engatusar por la vanidad. Por una u otra razón, Simón Bolívar nunca hizo caso de sus advertencias. Dices la verdad, Jonatás. Él siempre se limitó a quedarse callado y distante ante mis miedos. Eso era lo que más me lastimaba. Que no creyera en mí. Y ese 10 de septiembre, a pesar de todo, él fue camino al baile de máscaras. Y yo lo rescaté de ahí. ¡Ach! Es que me da una rabia. Lo recuerdo muy bien. Mi señora estaba enferma. Así como ahora. Él debía cuidarla y no al revés. ¿Jonatás? Déjela, señorita Manu. Necesito un poco de aire para despejar su mente. Ella no es como yo. Que necesito llegar a las raíces de las cosas. ¿En qué estábamos? Siento que me pierdo fácilmente. ¿Cómo logró entrar al baile de máscaras? Porque con invitación seguro que no fue. Ni estando loco, Santander me invitaba. ¿Sabe? Creo que fue idea de Natán. Sí. Ella rasgó unas ropas. Nos despeinó un poco. Y nos cubrió con tierra las mejillas. ¿Qué? ¿Pero para qué? ¿O qué? Para llamar la atención de Bolívar. En ese mundo de opulencia. Solo su opuesto sería capaz de provocar un altercado. Fuimos disfrazadas de pordioseras. Y con ustedes. El hombre sin el cual nada sería posible. Su excelencia, el libertador Simón Bolívar. Gracias. Pero déjenme decirles que un hombre solo y su caballo no pudieran nunca conquistar la libertad de un continente entero. Detrás de mis espaldas, cuento con los mejores soldados y las más leales de las amistades. No es así, General Santander. Así es, libertador. Pero el mérito sigue siendo suyo. Cuéntenos. ¿Cómo es que un hombre de su talla no se ha dejado viciar por el poder? El talón de Aquiles de cualquier ser humano. Insisto en que se necesita de hombres firmes, leales y en quien pueda uno depositar su vida para avanzar por este camino que recién empieza. Salud, mi general. Por la Gran Colombia. Sí, por supuesto. Por la Gran Colombia a su salud. Basta, basta, señoras. ¿Se puede saber qué está ocurriendo allá? Espera. ¡Quítame las manos de encima! Ven acá. ¿Alguien se desmayó o por qué todo ese griterío en la puerta de entrada? Señor, es decir, libertador, ¿por dónde empiezo? No se puede celebrar en paz. Fíjese usted que hay tres mujeres en la entrada pidiendo caridad. ¿Dónde se habrá visto? Una de ellas empezó a discutir con la esposa del coronel Córdoba. Y la otra, en su defensa, le dio una cachetada. Y la otra de estas, bastante sucia, la verdad. Le manchó todo el blanco vestido que llevaba. Una tragedia. Espere. Pero, libertadora, ¿a dónde va? No se amargue la noche. Es un momento de celebración y no de penas. ¡Libertador! ¡Libertador! ¿Qué le dijiste, mocoso? Nada. Lo que pasó. Yo no hice nada, general. Tráelo de vuelta, me escuchaste. No dejes que salga de aquí. Enseguida. A veces me va la lengua, pero enseguida lo traigo. Mi general Santander, buenas noches. En cuanto usted dé la orden en el plan, entrará en marcha. ¡Carajo! Dile a Padilla que no haga nada. Que hubo un cambio de planes. Al parecer, esta noche el tirano vive por un milagro. ¡Ah! Y eso es para que no se vuelva a meter con mi señora. ¿Entendió? Basta, basta, señoras. ¡Ay! ¡Esas mujeres están locas! ¿Cómo es que llegaron siquiera a la entrada? ¡Qué asco! ¡Mi vestido lleno de mugre de sus manos! ¡Voy a llamar a mi esposo! ¡Más les vale que al regresar no estén en esta puerta! ¡Vaya, vaya! ¡Que aquí la estaremos esperando! ¡Ay! ¡Mi señora! Parece que ahí viene nuestro libertador. ¡Colorado, colorado de rabia! ¡Echo una furia! ¿Se puede saber qué está ocurriendo? Señora Manuela. ¿Usted? ¡Simón! No me abrace. No ahora. Le dije que desistiera. Escúcheme, amor mío. Le hablo así al oído porque mi voz está débil. Tengo la garganta dolorida y aún así la fuerza para intentar convencerle. Hombre terco como ninguno. Casandro, tu Casandro, ha planeado un atentado esta noche. No me diga que no ha notado que algo trama. Olvidé mis celos, mi patriotismo. Es mi amor por usted lo que me hizo buscarle esta noche. Tiene fiebre, Manuela. Esta lluvia le hará sentir peor a su cuerpo. Entonces regresemos a casa. Duerma conmigo. Abráceme hasta que la fiebre deje mi cuerpo. Sálvese. Y con usted a mí. A nuestro amor. En nuestro próximo encuentro, ante el Portal 1795. Asesinar a Libertador Simón Bolívar. Yo les escuché. La Gran Colombia se sumerge en la discordia de los partidos. Se acabó. Ya me acorreré todo. Si se lo prometí, lo cumpliré. La Prefectura de Pichincha, impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia. Presentó, el Portal 1795. La rebelión de los sueños.